¿Según sabes afinar? A ver... Ah... ¿Más? ¿Pero más? ¿Para mí que ni sabes? No, sí sé, sí sé. Más que... A veces se me olvida. ¿Cuándo empiezo? ¿Sabes qué? Mejor canto. ¿Que quieres que cante una canción? ¿Una alabanza? Pero afínala antes, pues. Ok, pues, ok. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más.